Artes, artes visuales, primer grado. Bloque 1. Descubriendo. ¿Qué significará la obra? Describir nos permite observar y razonar acerca de lo que existe visualmente en la obra, de lo que ahí vemos y que todos comparten esa opinión. ¿Qué querrá expresar la artista? Interpretar activa nuestro sentido de juicio particular, nuestro vínculo con las experiencias personales o con nuestro gusto. Esto surge a partir de la emoción, del sentimiento. Nos puede hablar de algo onírico, aunque generalmente interpretamos a partir de nuestra vivencia. Muy bien, chicos. Vamos a colocarnos formando dos filas por parejas, una frente a la otra. Observa a tu compañero. ¿Qué ves? Veo su rostro. Pues veo que mira mis zapatos. Tiene copete corto. Trae ropa deportiva. Veo que es más alta que yo. Tiene cabello largo. Observa nuevamente a tu compañero. ¿Qué estará pensando? Yo pienso que está feliz porque sonríe. Está pensando en que ya va a ser receso. Está recordando que el fin de semana jugó con su familia. ¿Su rostro? ¿Qué me dice? ¿Por qué sonríe? Está nervioso. Creo que recordó un chiste. Quiere que yo me ría. Vamos a interpretar la siguiente pieza. ¿Qué significará la obra? Muestra diferentes rostros de diferentes culturas y edades, pero todos son rostros de barro. ¿Qué habrá querido comunicar o expresar el artista? Que no importa el color de piel o el lugar de nacimiento. Todos los seres humanos estamos hechos de lo mismo. ¿Qué nos dice la expresión de los rostros? Pues realmente cambia porque en momentos se nota alegre o sorprendida y en otros da la impresión como si estuvieran dormidos. ¿Qué emoción o sentimiento nos provocan estas obras? Me dan ganas de jugar con el barro. Que toda esta vida cambia. Que cada uno de nosotros es único. ¿Qué obra de tu entorno conoces que te provoque una emoción? ¿Qué obra de tu entorno conoces que te provoque una emoción?